Y precisamente seguimos hablando de jóvenes que han tenido la oportunidad de estudiar parte de sus estudios, de estudiar parte de su carrera en otros países. Nos enlazamos hasta Querétaro con José Gilberto Reséndiz Fonseca, estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro y quien gracias al programa de movilidad de Mexprotec pudo realizar parte de sus estudios precisamente en Francia, en la ciudad de Nantes. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana en Interfaz y compartir nuestra experiencia. Muy buenos días. ¿Cómo fue tu desarrollo previo al viaje? Porque creo que es importante que los jóvenes que nos están viendo sepan qué tan fácil, qué tan difícil, qué tan previsivos hay que ser a la hora de empezar el proceso, el proceso para que digan, este joven se va a ir a estudiar a Francia. ¿Cómo fue este proceso? Gracias por estar con nosotros. Pues fue un proceso bastante largo, bueno, antes del viaje fue un año de preparación de la lengua francesa. Correcto. Pues iniciamos en el tercer cuatrimestre de lo que es TSU en la universidad y pues de ahí es de lunes a viernes vamos de dos a tres horas después de clases a clases de francés. Entonces sí es un proceso bastante pesado, sí es de actitud y de compromiso. Sí, sin duda alguna lo que comentas es fundamental, prepararte para estudiar previamente a lograr el objetivo. ¿Y el promedio qué tal? ¿Te piden un promedio específico? ¿Hay un mínimo? Además de por supuesto el saber, el idioma francés. Ajá, los requisitos antes de entrar al programa nos piden un promedio de, me parece que a partir de nueve, o sea, sí era un promedio bastante alto, entonces sí había que mantenerlo, llevar, saber a nivelar pues lo que era la escuela con las clases de francés. Claro. Bueno, pues interesante esto que nos comentas previo y bueno, ya después te llegó tu aceptación y pues a prepararse para el viaje a Nantes. Entonces, ya estando allá me gustaría preguntarte dos aspectos, ¿cómo impactó en tu vida académica este viaje, esta experiencia académica en Francia? Primeramente, respóndenme esto, por favor. Pues al llegar allá a Francia sí fue como un cambio radical, porque sí es bastante diferente de todo lo que, pues la cultura, comida, la gente, sí. Y creo que para mí fue un cambio positivo ya que pues aprendí lo bueno de esa cultura, los franceses, este, y ahora en este momento pues trato de aplicar eso, eso mismo que aprendí allá. Claro. ¿Cuáles fueron los aspectos académicos que más te llamaron la atención, la disciplina, el respeto a los maestros, los planes de estudio, cómo estaban confeccionados, a diferencia de los de aquí, o eran muy parecidos? Pues creo que las universidades tecnológicas llevan un plan bastante apegado a lo que son las escuelas tecnológicas de Francia. En el aspecto académico, pues encontré que, bueno, los profesores, la verdad son, ya apoyan bastante, son muy comprensivos con los extranjeros. Bueno, al menos para mí fueron, la mayoría de los profesores fueron bastante comprensivos. Al principio debido al idioma, ya que se me dificultaba un poquito seguir la corriente con el profesor, por la rapidez con la que hablaban. Pero bueno, me fui acostumbrando y la verdad con mis compañeros fue un ambiente bastante, muy cómodo, bastante enriquecedor, ya que ellos igual me ofrecieron su ayuda y me preguntaban si había entendido todo y así. Entonces, fue una muy buena experiencia. Claro, sin duda alguna. ¿Cuáles fueron los retos más complejos que tuviste que superar? Decías, es otra cultura, es otra forma de vida, es otra forma de estar presente en Francia. Pero, ¿qué fue lo que más recomendarías a los jóvenes que están por irse o están buscando irse? Les dijeras, tengan cuidado con el frío, tengan cuidado con el idioma cuando lleguen, porque no es como ustedes piensan que lo van a dominar de forma inmediata. ¿Qué aspectos son la cultura francesa? ¿Qué es lo que les recomendarías para que se vayan preparando? Pues, uno, pues sí, es el idioma. O sea, no es lo mismo aprender un idioma en otro país que en un país donde hablan el idioma. O sea, sí, pues sí, ahí se comen palabras, hablan demasiado rápido. Claro. También otra de las cosas... ¿Y hay que le recomiendas en ese sentido el idioma? Paciencia, seguir estudiando allá, lanzarse al ruedo y decir, vamos a platicar aunque no entendamos bien. ¿Cuál fue el mecanismo que tú usaste para poder dominar esas diferencias? Pues fue, sí, una de ellas sí fue paciencia y la otra fue, pues, tratar de hablar o que tal vez mi pronunciación no era la correcta o la mejor. Y aunque me corrigieran, pero con eso yo aprendía. Entonces, sí, no tener miedo a hablar, por ejemplo, con los profesores, a preguntar. Sí, quitarse esa timidez, ¿no? Que aunque sepas que la vas a regar, puedes cometer algún desliz ahí en el idioma, pero tú lo tienes que hacer para justamente ir puliendo, ¿no? Cada vez más el idioma. Regresaste con un nivel mucho más alto, por supuesto. Sí, bueno, la verdad, sí, ese año, pues, sí mejoró mi nivel de francés bastante, más que nada mi pronunciación. Claro, o sea, un año es tiempo suficiente, sobre todo si lo oyes en una lengua. ¿Qué más recomendarías a los jóvenes que nos están viendo? Bueno, por parte de mi programa, bueno, en mi carrera, yo tenía que hacer una estadía de aproximadamente cuatro meses en una empresa en Francia. Entonces, el proceso para encontrar esa estadía, si es un poquito largo, hay que enviar currículums y todo a las empresas a ver si te aceptan. Y en ocasiones hay empresas que no aceptan a extranjeros, entonces, sí es como que se reducen un poquito las oportunidades de encontrar estadía. Entonces, sí recomendaría a los alumnos, bueno, que si su carrera, al final tienen que hacer una estadía, que empiecen con bastante antelación para no tener dificultades al final. Pues, muy buenos tus consejos, muy buenos tus experiencias. Seguramente, quienes nos están viendo y están a punto de irse, pues, les ayudó mucho o les está ayudando mucho estas observaciones que haces. Muchísimas gracias, José Gilberto Reséndiz, por estar con nosotros esta mañana y contarnos tu experiencia allá en Francia. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más temas. Esto es Interfaz.